El pleno auge de la temporada otoño-invierno hace que se sigan sumando propuestas de moda para Simplemente Corrientes. Mariel y Carolina son las propietarias de este espacio de moda que se suma a las propuestas de Simplemente Corrientes y lo hacen incorporando a Ainsara, un nombre de tradición familiar con un plus de exclusividad en cuanto a marcas. Vemos a Antonella luciendo una creación de Bianca Valenti, una diseñadora que viste a muchas famosas del ambiente del espectáculo nacional con un vestido corto para fiesta y cóctel de raso de seda en tonalidad rojo brillante con aplicaciones de lentejuelas, piedras y canutillos en el bordado de la espalda. En imágenes Ana Paula con la propuesta para las más jóvenes con un vestido de afer que apunta a mujeres sexys y versátiles. El vestido es de lycra con spandex e incorpora los colgantes de cadenitas y perlas al original diseño. Para la noche, este vestido es traples importado combinado de Ever Pretty que desfila Carolina. La falda blanca con recortes muy sentadores es de seda natural con estampados de flores pintados a mano y hace un buen contraste con el bustier negro que se destaca con el accesorio de strass al tono. Para hombres deportivos y modernos se ofrece la exclusiva cero estrés en sus líneas indumentaria masculina y after tenis. De la primera es el conjunto que luce Emiliano, de camisa a cuadros clásica con detalles de jean en cuello y puños con buen efecto de contratono y el pantalón de jean localizado negro con pespuntes blancos. En el caso de Eduardo, el conjunto se armó con el saco de paño de lana negro, liso con pitucones de gamusa y forro de cuadrillé, pantalón recto con posee de cuadros chiquitos en la gama del gris y camisa celeste con delicados labrados al tono. Es un espacio de moda nuevo, inaugurado hace un mes y seguro quiere saber dónde están. En San Lorenzo 742 y vale la pena visitarlos.